Es por tu amor que sueño y te extraño Tienes razón porque yo también de a pedacitos sería re linda Una envidiosa es una envidiosa Ay pará Lina no la mardíes a Shado Porque eso te pasa porque eso es una envidiosa porque ella es divina Aunque sea de a pedacitos es hermosa ¿Qué haces a eso? Es verdad Poné otras a ver Cuando salgo de mí Te voy a gustar Me bajé el nuevo tema de Shado ¿Qué pasa señores? Se sientan todos ya, vamos ¿Qué pasó? A sus lugares por favor Otra vez esa paginita de internet Me sacan esa musiquita, se sientan a sus lugares Pará, pará Rita, pará Escuchemos que por ahí Sí, no, es importante Sí, para los chicos eso es importante ¡Shh, shhh! ¡àttamá! ¡Bravo! ¡Está muy bien! ¡Está hermosa! ¡La podemos escuchar de nuevo...? ¡No! ¡Se terminó Shado! ¡Se terminó! ¡Se terminó Shado! a sus asientos todos, vamos. Por favor, Rita, dale. Si vos te encantó, te vi escuchándolo. Estaba concentrada escuchando la letra, nada más. No, que no me pareció mala la letra. Estaba un poco sensiblera, nada más, pero... No, la chica, la chica que canta no me gustó nada. ¿Y a usted, profe, qué le pareció? Bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Nada más. Yo opino lo mismo que Rita. La verdad que no me gustó nada la que canta. ¿Vos por qué sos una envidiosa, nena? Bueno, chicos, basta, respeten la opinión ajena. Además hay una cosa que no entiendo, la verdad. ¿Cómo se pueden enganchar con una persona que no muestra la cara? No lo sé. Ay, Rita, ¿qué tiene que ver? Si no estamos juzgando su cara, nos gusta como cara. Sí, pero si no muestra la cara, por algo será, ¿no? Algo esconde. No, porque seguro ella es hermosa. Bueno, a ver si jugamos que yo soy el profesor y la clase comienza. Fíjate, a ver si subió un tema nuevo, fotos o algo, para verla. ¿Cómo es? Ya me... Pará un poco. Tengo una intriga que no puedo más con... ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Vengan, tocallado! ¡Tocan el bar! ¡Tocan el bar central! ¡Encanté la estación! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chemigo, por favor, tenemos que sacar las entradas! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, chico! ¿Por qué? Yo no me meto a la mitad. ¡Pero vamos a estar todo! Bueno, por eso... ¡Qué loca, yo no voy a ir a ver! ¡Por favor, tenés que acompañarme! Sí, el chiste este es que es un misterio. Ir a verla es una trinchada. Pero a mí me intriga. Yo quiero saber cómo es ella, por favor. ¡Ay, Cari, que te lleve Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¿Juan te puede llevar? ¡Juan! ¡Sí, estás en Diago, la media! ¡Estás fascinado! ¡¿En serio?! ¡Te lleva él! ¡Sí, pero vamos a decirle! ¡Ah, chicos, película! ¡Ah, cari, cari! ¡Vamos, se acabó el recreo! ¡Pero ponen un poco! Hay que te reír. Ahí voy, Juan. ¿Eh? Se vola. Listo. Gracias. Qué raro verlo acá, profe. ¿Fontana? Ahí va otro, ¿eh? ¿Por qué qué raro? Porque no puedo salir a divertirme, a escuchar buena música. Bueno, si eso se le puede llamar buena música. Si no sé, igual es raro que haya venido. No, queríamos saber qué es lo que los vuelve tan locos a ustedes. A mí nada me vuelve tan loca. Vos porque sos una amargada. Vos callate, sos una chelula que te enganchase cualquiera. ¿Qué hablás? Bueno, chicas, no se van a pelear acá. Yo también, por favor, ¿eh? ¿Te querés sentar con nosotros? No. No. Chicas, basta. Está bien, déjelas, déjelas. Yo igual vine con otra gente, me voy a sentar, no sé, en otro lado. Ahí voy. Chao. ¡Ay, no, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No va! ¡Ahí no importa! ¡Es que la vamos! ¡Ahí no! ¡Ahí viene con la boca! ¡Ahí viene con la boca! ¡Ahí viene con la boca! ¡Ay, tiene! ¡Tiene una máscara! ¡Tiene una máscara! ¡No se le ve la cara! ¡Ay, no se le ve la cara! ¡Ay, no debe dar vergüenza! ¡Ahí empezó! ¡Ahí empezó! ¡Esa es la canción que te gusta a vos! ¿No? ¿Dónde está? ¿Es esa la canción? ¿Dónde está? ¿La que es linda? ¿La que tiene la letra que te conté? ¡Sí, bonita! Dejáme escuchar un poquito ¡Ah, está bien, está bien! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Al final no te diste el gusto de conocerla en persona de hablar con ella Todavía, Juan ¿Todavía? ¿Por qué? Porque tengo un amigo que conoce al dueño y a lo mejor nos puede hacer entrar al camarín a si la conocemos si hablamos y... ¡Para, para, para, Karina! ¿Qué? ¿Cómo, cómo podemos podíamos? Bueno porque yo le dije que tenía un amigo ciego que la quería conocer ¿Sabes qué? Eso es terrible no me gusta Bueno, bueno pero no te enojes, Juan porque es la única manera ¿Podemos conocer? Sí, pero ya Tomá el bastón Vamos, vamos Vamos, dale agarrá el bastón porque si no Bueno, pero... Tomá, dale, dale Bueno, pará, pará No, dale que si viene el... Pero no te sigo a vos, Karina vos querés Pero agarrame Juan, dale, Juan Pero Karina me vas a ir a lastimar Por favor, papi Ya está Llegamos a la puerta del camarite ¡Ya! Acá tenés una cortina ¿Dónde? Ah, perdón Ahí Bueno, yo voy a buscar a este tipo para que nos haga entrar Ahí tenés una lampra ¿Dónde? No importa No vayas para el otro lado Bueno, dame el bastón Karina antes de irte Karina Karina, ¿me escuchás? Karina ¡Juan! ¡Juan, ¿dónde? ¡Juan, ¿dónde está? ¿Eh? ¿Qué hacés vos acá? No te tengo que dar explicaciones a vos Morena, me escuchás Bueno ¡Yadó! ¡Yadó! ¡Morena! ¡Yadó! ¡Hola! ¡Yadó! ¿Se fue, Morena? Sí, se fue Yadó no está La busqué por todos lados Si no está Bueno, no se fue, Karina Bueno, vamos Me das el bastón, por favor Karina Me olvidé tu bastón Pará Bueno, escucháme Llegame con vos, Karina Karina, llame con vos ¡Hola, Luchi! ¿Y qué tal estuvo el festival? Ay, no, sacó un juego, un festival Por favor ¡Uy, Dios! ¿Qué no? ¿No estuvo bueno? ¿No estuvo bueno? Sí, que estuvo bueno Pero no la pudimos ver hallado Yo tampoco la vi ¿Qué? ¿No cantó? ¿No salió? No, dame, dame un poquito Sí, salió Salió con una máscara, ¿no? Sí, salió con una máscara, sí ¿De verdad? Con una máscara de vino Sí, de pirucha Por ahí está deforme Y usa la máscara Tipo el fantasma de la ópera No, no Yo estoy pensando Y para mí Es como Es publicidad, ¿entendés? Porque al no mostrar la cara Todos los chicos Van a decir Ay, seguro que es hermosa Vamos a ver Bueno, para mí no es la Para tanto Bueno, está bien Vamos a la compu A ver si salieron algunas fotos A lo mejor salí yo alentando Sí, Riti, ¿vamos? No, gracias No, no, no Uy, ¿qué onda?